Hola, en este vídeo explicaremos cómo podemos conseguir la latitud y la longitud de las coordenadas para luego ponerlo en el gestor de contenidos. Esto es la pantalla de Google Maps, solo hay que ir a maps.google.es y entonces ahí encontraremos un mapa, en este caso buscamos, por ejemplo, sabemos que está en Soria la casa y nos imaginamos que está por aquí, por un caminito de aquí, pues podemos ampliar hasta que lo tengamos bien localizado y entonces, si nos imaginamos de que la casa está aquí, pulsando con el botón derecho, visualizar, marcador lat long, nos da justo la coordenada, estas son las coordenadas que tenemos que poner en el gestor de contenidos, de tal manera que luego en la web se verá exactamente en este punto concreto, la localización de la casa. Bien, pues simplemente es esto, recordad que lo buscáis mediante como funcionamiento normal de Google Maps, os acercáis hasta que localizáis la casa, nos imaginamos que es esta y damos, por ejemplo, botón derecho de nuevo y visualización. Ya tenemos aquí la geolocalización exacta, de tal manera que saldrá en el mapa exactamente en este punto, localizada la ficha de la casa. Bien, este es el funcionamiento. Gracias. 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 Gracias.